Entre el rodar y el estruendo van haciendo la mañana Se agita el viento y la sangre en la cuchilla entre rianas Son del Brancén y el Blandén, entre Concordia y Villaguay Unos corceles de acero mejores que estos no hay Llegar a la Buenos Aires para exigir dignidad Como en los tiempos del Pancho por la paz y libertad Mascullado entre los dientes, quedó rito confundido Le bombardearon el sueño a un puñado de argentinos A un puñado de argentinos Antes que matan hermanos, prefirieron claudicar Fue una siniestra conjura desde el odio y la maldad De la cuchilla entre rianas, fui en la tarde del tres Quedó un corcel sin jinetes y la esperanza también Sobre el río Gualellán, se detuvo la cruzada No se supo que traición montó la triste emboscada Mascullado entre los dientes, quedó un grito confundido Le bombardearon el sueño a un puñado de argentinos A un puñado de argentinos No se supo que traición montó la triste emboscada